Somos libres, seamos los siempre, seamos los siempre, que antes llegue sus luces, sus luces, sus luces, el sol. Que faltemos a todos solemne, que la patria le creen el amor, que faltemos a todos solemne, que la patria le creen el amor. Que faltemos a todos solemne, que la patria le creen el amor. En su cima los Andes sostengan, la bandera pintó mi color, que a los siglos anuncie el esfuerzo, que ser libres, que ser libres, que ser libres por siempre nació. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el naturamento, que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob, son libres, seamos los siempre, seamos los siempre, que antes llegue sus luces, sus luces, sus luces, sus luces, el sol. Que faltemos a todos solemne, que la patria le creen el amor. Que faltemos a todos solemne, que la patria le creen el amor. Que faltemos a todos solemne, que la patria le creen el amor. ¡Gracias!